y para acá qué pasó tengo demasiado coraje porque la escuela ni siquiera viene con tus ojos y me choca que inventen cosas y nunca ni siquiera que esto es una palabra ni siquiera le hablo me cae mal yo no puedo hacer una amistad no me cae porque no estoy contenta si no me cae bien no le voy a hablar nunca, nunca pasa nada qué pasa mi querida Daniela estoy muy enojada yo desde hace rato te vi durante el portal descontrolada y qué sucede estás enojada por las declaraciones de Daniela bueno de todos los amorosos en realidad o sea no comprendo que hace tal cosa no ni siquiera lo vieron o sea no sé con qué derecho me juzlan y me meten en un triángulo amoroso me quieren meter a suerte cuando yo con él no tengo ni todo ni tendré nada nunca la viera porque no es como si ni siquiera me cae bien me da muchísimas cosas que quieran hacerme quedar mal o sea no me gusta bueno pero tuviste oportunidad de aclararlo y supongo que la gente desde casa entendió que era un chisme enojada con quién pues con la gente o sea es que no sé ni de dónde salió ese chisme o sea no entiendo de dónde salió en tu defensa es un rumor por eso de dónde salió es un rumor que cabe aclarar todos ustedes afirmar sí correcto ni siquiera vieron nada y no pueden hacer algo de lo que nunca vieron así es pero si de lo que escucharon no escucharon nada es que la gente puede hablar y hablar por aquí no 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 aquí hay un comentario en las redes sociales que lo subió una persona x quién fue no sé diciendo más bien que Jenny era la que había comentado todo entonces a dónde vamos aquí hay un comentario léelo puede ser léelo qué dice ahí qué dice ahí a nosotros lo que nos dijeron es que Hernán fue la pasada presencia entonces un ángel mira Jenny pues sí eso es lo que está diciendo este comentario de una persona que no sabemos quién es tú sabes quién es no es un amoroso no es nadie del programa entonces qué tanto podemos darle credibilidad a un comentario de alguien que ni siquiera sabemos quién es creo que ningún valor incluso cuando ese mensaje se lo empezaron a enviar a Mari Carmen Mari Carmen se puso mal yo platiqué con ella le expliqué todo le dije qué pasó qué no pasó dónde fuimos qué hicimos a quién llevamos a su casa a quién no llevamos a su casa ahí está el testigo Michelle está el testigo Diego Rosa y esta otra persona que realmente ahorita no está en el programa que quizás sea esa persona la que lo está diciendo que era Damna ¿quién? Damna una ex yo sí sé quién es Damna quizás sea esa persona que como no está aquí está aprovechándose para hacer ese tipo de comentarios porque todo lo que estamos aquí estamos diciendo que no pasó nada y no pasó nada Jenny y yo no nos hablamos ¿por qué no nos hablamos? porque una vez en una de mis citas con Mari Carmen se puso a hacer comentarios fuera del lugar y le dije ¿sabes qué? deja de estar comentando cosas que no son y desde ahí no nos hablamos ah bueno eso sí no lo sabía yo porque me amenazó en cortes comerciales me amenazó entonces yo no voy a hablar con una persona que falta respeto a esa manera y mucho menos que se ponga en tu corto con una mujer cuando ni siquiera tiene por qué hacerlo por eso desde entonces él y yo no nos dirigimos la palabra ni para bien ni para mal o sea x pues bueno señores creo que vamos a dejar este tema aquí esperemos que todos se tranquilicen ya vimos que pues esto es un chisme y que los muchachos se están dejando calentar por chismes que no sabemos ni siquiera de dónde provienen así que no le den fuerza así es no le den fuerza no pero me molesta que quiere hacerme quedar mal ante la gente cuando las cosas no son así ni siquiera me conocen no tienen derecho de juzgarme menos de mandar cualquier cosa cuando yo a Mari Carmen me cae súper bien me es una niña llamada súper linda y que quieran meterme en problemas con ella o hacerme quedar mal a mí eso no me parece y no me voy a dejar pues ahí está para que no nos hablemos ya te diste cuenta aquí no hay nadie es amigo de nadie aquí no se puede confiar en nadie y ya ustedes lo vieron o sea personas que están este tratando por lo menos Mari Carmen se molestó conmigo entonces ahora también yo tengo el paquete encima bueno yo espero que Mari Carmen y Hernán estén bien después de todo este conflicto Jenny yo te pediría que respires profundo ya la gente en casa aclaró la situación y sabe que esto es un rumor un rumor que no sabemos de dónde proviene así que te pido que tú estés tranquila y continuemos con el programa nos vemos en un rato más señores vamos para ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea tengo demasiado coraje porque la gente no habla ni siquiera vieja con tus ojos y me choca que inventen cosas y nunca ni siquiera que esto es una palabra ni siquiera le hablo porque no sabes me cae mal es una persona que se me habla de maldad hipócrita y yo no voy a hacer una amistad y yo no voy a hacer una amistad con alguien que no me cae porque no te voy a encontrar yo no estoy completamente si no me cae bien no le voy a hablar nunca, nunca pasas nada ¿qué pasa mi querida? estoy muy enojada yo desde hace rato te vi te vi durante el portal que estamos viviendo un poco descontrolada ¿y qué sucede? si estás enojada por las declaraciones de Daniela bueno, de todos los amargosos en realidad de todos los que han ocurrido casi tan mal pero ni siquiera lo vieron o sea no sé con qué derecho me juzlan y me meten en un triángulo amoroso me quieren meter a punto cuando yo con él no tengo ni todo ni tendré nada nunca la ven a poner más como si no quiero me cae bien y me da muchísimas ganas que quieran hacerme quedar mal o sea no me gusta bueno pero tuviste oportunidad de aclararlo y supongo que la gente desde casa entendió que era un chisme ¿enojada con quién? pues con la gente o sea es que no sé no sé ni de dónde salió ese chisme o sea no entiendo de dónde salió en tu defensa en tu defensa es un rumor por eso en que ni siquiera sabemos quién es creo que ninguno ningún valor incluso cuando ese mensaje se lo empezaron a enviar a Mari Carmen Mari Carmen se puso mal yo platiqué con ella le expliqué todo le dije qué pasó qué no pasó dónde fuimos qué hicimos a quién llevamos a su casa a quién no llevamos a su casa ahí está el testigo Michelle está el testigo Diego Rosa y esta otra persona que realmente ahorita no está en el programa que quizás sea esa persona la que nos está diciendo que era ¿quién? Danda una ex yo sí sé quién es Danda quizás sea esa persona que como no está aquí está aprovechándose para hacer ese tipo de comentarios porque todo lo que estamos aquí estamos diciendo que no pasó nada y no pasó nada Jenny y yo no nos hablamos ¿por qué no nos hablamos? porque una vez en una de mis citas con Mari Carmen se puso a hacer comentarios fuera del lugar y le dije ¿sabes qué? deja de estar comentando cosas que no son y desde ahí no nos hablamos porque me amenazó en cortes comerciales me amenazó entonces yo no voy a hablar con una persona que falta respeto de esa manera y mucho menos que se ponga en tu corto con una mujer cuando ni siquiera tiene por qué hacerlo por eso desde entonces él y yo no nos dirigimos la palabra ni para bien ni para mal o sea x pues bueno señores creo que vamos a dejar este tema aquí esperemos que todos se tranquilicen ya vimos que pues esto es un chisme y que los muchachos se están dejando calentar por chismes que no sabemos ni siquiera de dónde provienen así que así es es un rumor que cabe aclarar todos ustedes desafirmar sí es correcto ni siquiera vieron nada y no pueden hacer algo de lo que nunca vieron así es pero si es lo que escucharon no no escucharon nada mira es que la gente puede hablar y hablar pero si no 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 aquí hay un comentario en las redes sociales es que lo subió una persona x quien fue no sé diciendo más bien que jenny era la que había comentado todo entonces a dónde vamos aquí hay un comentario léelo puede ser léelo qué dice ahí no lo voy a leer lo que dijeron es que hermanos la pasada presunción eso es lo que está diciendo este comentario de una persona que no sabemos quién es no sabes quién es no es un amoroso no es nadie del programa entonces qué tanto podemos darle credibilidad a un comentario de alguien es que la gente está pensando que la gente está pensando